Hola amigos de Cibeles FM, a mí me gusta el tango, por eso yo soy tango. San Juan y Pueblo Antiguo, y todo el cielo, con bella y más allá la inundación. San Juan y Pueblo Antiguo Entonces, muy contento, vine para hacer todo ese tipo de cosas, porque a veces me preguntan a la pintura o el bandoneón, pero uno está dedicado para las dos cosas. Ahora lo que sí, he estado trabajando muchísimo por Rosario y Buenos Aires, porque estuve en lo que se hizo en el homenaje que se le hizo a Piazzolla y a Agri en el Enapro, un mes completo de tangos, con la exposición del bandoneón y el violín de Agri. Y bueno, ahí hicimos el final con el quinteto Piazzolla, que hace poquito estuvo por Madrid, y el trío de Agri. Y mi compañero Beto y yo, Beto Giraudo y yo, estuvimos en la final en el Teatro del Círculo de Rosario, que fue algo fantástico. Después estuve, bueno, tengo mis cuadros en el Museo Piazzolla, y como es, y después el Museo Piazzolla se abrió también hace poco, no lo pude ver colgado, y en una galería muy importante de Buenos Aires estuve trabajando muchísimo con los cuadros. Y con respecto a la música, bueno, he grabado con mucha gente, y bueno, para mí es muy importante todo esto, y ponerme en comunicación con la gente de aquí de España, ¿no? Este, cosa que no me, o sea, no me toma de prevenido porque ya he estado casi cinco años por estas zonas, ¿no? Y bueno, he trabajado mucho por la zona de Galicia. Ahora, este, en lo que respeta al tema de este año, la verdad que he venido un poco tarde, pero bueno, en la esquina de San Juan y Boedo, vamos a escuchar un hermoso tango. Bueno, con mi compañero Beto Giraudo en guitarra, vamos a escuchar Silbando, de Cátulo Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!